Profesor, hoy se dio el retorno de usted a la liga. Sí, Jesús, más porque hoy día estoy haciendo arrancar a cuatro chicos que estamos en un proceso. Ellos ya tienen 13 años y ya están en edad para esto, entonces, lamentablemente tengo que decir, los que aparentemente son mayores no acompañan, entonces hoy día hemos entrado para eso, para tratar de apoyarlos, hacerle entender al mayor del otro equipo que no tienen que golpearlos. Entonces, hoy día me parece que ha sido un buen inicio, feliz por la escuela porque son la primera promoción que estamos sacando y hoy día no lo han hecho mal, lo han hecho muy bien, entonces eso me parece que es el objetivo de la escuela Los Toros. Y bueno, al margen de los resultados, de que si se pueda bajar o no, me parece que vamos a tener que trabajar con menos. De otra manera, no van a poder agarrar experiencia y esta es la oportunidad para que ellos poco a poco vayan y puedan ser la base del fútbol de Puno más adelante. ¿Ambos tienen 13 años, profesor? Sí, tienen 13 años, como te digo, no es la primera promoción, a la otra semana juegan ya dos más de la misma, son los campeones ahora también en el campeonato verano del señor Roberto. Y bueno, feliz por eso, feliz y también feliz, hoy día hemos salido ya de la tabla del sótano, el primer triunfo, ojalá que esto sea un aperitivo para que los chicos se motiven y podamos seguir avanzando en la tabla. Hecho anecdótico, usted debe ser el de mayor edad en toda la liga y estos muchachitos también deben ser los menores de la liga. Yo pienso que a nivel nacional, tengo 53 años y ellos van a cumplir 13 años este año, entonces eso es muy bueno. Al margen, yo entiendo la población, pero ¿qué hacemos? Es el club de la familia, los chicos no vienen a entrenar, entonces tenemos que vestir y defender como sea, pero siempre con la apuesta de que ellos vayan agarrando experiencia. Y también felicitar a la liga, porque ellos se están apoyando bastante, hay un poco de déficit en la familia, pero igual los padres de familia apoyan, la liga nos entiende, entonces eso está muy bien. Nosotros solamente vamos a dedicarnos a trabajar, a formar más talentos y bueno, pues más adelante ojalá dé resultado. Ojalá que ahora los árbitros apoyen, porque hay que cuidar a los menores, hay que motivarlos y la población también que los entienda. Sí, eso le dije al profe y bueno, ha estado cuidando, eso es muy bueno. Hay que pedirle a la población que venga a alentar a sus equipos, que por favor, los chicos están empezando, seguramente no van a controlar un balón, van a perder un avance y luego lo que tienen que hacer ellos es aplaudir, mal o bien lo tienen que aplaudir, porque caso contrario, pues ellos ya no van a querer entrar al campo, entonces esto va a ser un problema. Eso pedirles a los hinchas de todos los equipos que apoyen, no solamente en este club, en todos los clubes están promocionando y hay que aplaudirles. Ellos tienen que cometer mil errores y de eso van a aprender. Ahora es el momento de que ellos se suelten, empiecen a cometer errores y ellos puedan solucionar más adelante el problema. A ver, vamos a conversar. ¿Cómo te llamas? Edwin Fernando Ochoa Llavarra. Edwin, ¿qué se siente jugar en primera división y a tan corta edad? Estuve un poco nervioso al principio, pero después ya agarré confianza y pudimos ganar. ¿Cuántos años ya estás practicando en esta escuela? Desde los ocho años ya vengo practicando, prácticamente cuatro años. ¿Soñabas jugar tan rápido en primera división en Puno? Sí. ¿Querías jugar? Sí, quería jugar. Te has llevado a dos, tres jugadores inclusive, ¿no? Sí. ¿Te falta un poquito de patada tal vez para definir? Sí. ¿Vas a seguir trabajando en esto? Sí, sí, voy a seguir esforzándome. Claro. ¿Quiénes te han acompañado hoy? ¿Ha venido la familia, tu papá, la mamá? Mi papá y mi mamá vinieron. ¿A seguir trabajando, a suerte? Sí. Correcto. Vamos a continuar. ¿Cómo te llamas, Farid? Farid Fernando Cachay y Bocas. Farid, ¿cómo te has sentido en esta primera presentación? Feliz y un poco nervioso. Al inicio siempre se dan los nervios, ¿no? Jugar contra, seguro, a los que has visto jugar hace tiempo y querías estar acá. Ajá. Tenía unos compañeros que jugaban y quería jugar. ¿Cuántos años ya practicando en la escuela? Desde los ocho años. Desde los ocho años. ¿Has conseguido títulos? Sí, con el club. ¿En qué campeonatos? Cuéntanos un poco. En el de verano. En el de verano. Ajá. ¿Qué esperas ser? ¿A quién admiras? Admiro a Marcelo de Real Madrid y Brasil. ¿Cómo te has sentido jugar con el profesor? Muy bien. Feliz porque... Ojalá que los árbitros también los apoyen y puedan seguir jugando ustedes, ¿no? Sí. Correcto. Profesor Juan, finalmente, ¿qué mensaje para la población? Se habla mucho de la escasez, se están mostrando estos nuevos jóvenes. Ojalá los más clubes puedan imitar algo así, ¿no? Sí. Yo pienso que tenemos que empezar ya a no pensar en el campeonato. Hay que ser sinceros. Fúntense. Porque al final llegamos a la mitad de la tabla y los equipos que tienen bastante economía son los que llegan, ¿no? Entonces, ¿por qué perder el tiempo? ¿Por qué no aprovechar en los niños de 13, 14 años y soltarlos, no? Con la mayoría de minutos que tengan, ellos van a producir. Entonces, pienso yo que deben seguir el ejemplo. No solamente de los toros, sino de los demás clubes, ¿no? A los dirigentes, ¿no? A los dirigentes. No es el hecho de que su hijo menor de edad tenga que jugar en primeras, a costa de todo, no. Ellos tienen que entender que el chico tiene que sacrificarse, tiene que esforzarse y el profe también tiene que ser fuerte. Si el chico es responsable y está en condiciones, tiene que jugar. ¿Por qué tenemos que hacer favores o tapar un favor o pagar un favor con hacer jugar a un niño? Eso está mal. Así no vamos a llegar, ¿no? Tenemos a un gran estratega a nivel nacional que está cambiando la mentalidad del fútbol peruano. ¿Por qué no podemos imitar? O imitar es malo. No creo. Imitar es bueno de las cosas buenas. Entonces, eso, ¿no? Una vez más, la invitación a todos los clubes. Hay bastantes chicos de la promoción de Farid y de Edwin que están en el mismo nivel. Hay que inscribirlos y hay que soltarlos, ¿no? Al final, si bajan o no bajan, creo que no es problema porque al año podemos volver a subir, ¿no? Entonces, esto va a hacer que si nos unimos todos, pues vamos a tener de acá tres años una buena base de muchachos, ¿no? No, con 16, 17 años que estén jugando bien al fútbol y no nos estemos quejando, lamentando, ¿no? Sin embargo, la idea debe ser salvar, ¿no? Y se ha dado el día de hoy un gran paso, ¿no? Sí, hemos conversado, ¿no? Es el hecho también de, como la mayoría pensó, no está jugando el profe con dos niños y seguramente quiere bajar, ¿no? Es así. Hoy día me parece que todos han dado el todo por el todo y hemos dado un buen paso. Ahora, lo que se viene es dos equipos fuertes que están también con la misma cantidad y en las mismas condiciones. Pienso yo que podemos avanzar, ¿no? Yo feliz porque no solamente son dos, ya van seis niños que han arrancado, ¿no? Y hoy día ellos han jugado en su primer partido los 90, ¿no? Y qué bueno que haya así con un triunfo. Entonces, feliz por eso.